hola chicos que le pasa que les pasa pero aburrido porque vamos a jugar vamos a jugar la ruleta mágica vengan hola chicos este es el juego del que le hablé así que quien quiere ir primero ok solo que tú tendrás que completar el desafío y ahora tenemos que cumplir con nuestro desafío y el que nos toca es el de rocas y que nos toca bailar pues vamos a bailar ok chicos ahora continuamos con el siguiente desafío le toca a camila vamos a ver si vamos a ver lo que ya sabemos oh wow wow que te toco? me toco la caja misteriosa ahora yo voy a abrir la caja misteriosa y vamos a ver lo que esta aquí adentro hay que subir por favor a ver que se toco? esquiros oh wow vamos 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 ok chicos aquí tenemos el siguiente desafío como pueden ver aquí tenemos los esquiros y el juego consiste en seleccionar cada uno de los colores guardarlo en el bajo correspondiente me entendieron? si lo entendí pues vamos el que lo haga primero el que termine primero gana 1,2,3 1,2,3 ok estoy ganando estoy ganando oh esto es trampa esto es trampa estoy ganando estoy ganando estoy ganando estoy ganando no cabrín no cabrín tu me gana oh wow buen vista hey chicos a continuación el siguiente desafío ahora me toca a camila vamos a ver que me toca me toca el de chile oh chile picante vamos vamos oh no no quiere a la cuenta de tres nos vamos a comer este chile pero tengan mucho cuidado que pica ok ok vamos uno dos y tres creo que le voy a ganar pero pica demasiado vas a ganar mhm mhm ¿quién va ganando? mhm cuidado que va a ganar con mi mhm pica wow wow Vamos a ver, vamos a ver Issa. Vamos a ver Issa. So you and the cleaners. The cleaners. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Hey chicos, nuestro siguiente desafío con las cajas de colores. A mí me tocó Boobie. ¿Qué te tocó Batisa? A mí me tocó Mickey Mouse. A mí me tocó las cajas de colores. Ok, el siguiente desafío consiste en sacar los papeles. El que primero los saque y termine, gana este juego. Ok. Ok, vamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Oh, voy ganando, voy ganando, voy ganando. ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! Yo gané. No, yo gané. Yo gané primero. Ok, tú ganaste. Y yo gané así a mi lado. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ahora me toca a mí. Vamos a ver lo que le pongo. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Timo. 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 No te olvides de regalarme gusta y suscribirse Bye Y vamos para el otro próximo video Bye Chau